Porque luché, luché y sigo bravo lo sé eso se hacía el ritmo y los trombones, después venía el coro y después llegaba el man que canta el señor Héctor Lavó a poner la voz. En ese momento yo era el corista de la orquesta, pero yo iba a escuchar a este señor que admiro mucho y quiero mucho y le digo tío y señor, un día estaba y se tuvo que ir de emergencia y Willy Colón le dice, pero por qué te vas si todavía faltan los coros y él le dijo, mira, tú ves este negrito que está ahí, déjalo que él cante el coro y de ese momento empecé yo a cantar los coros con la orquesta de Willy Colón, no solamente en las actuaciones y en los bailes pero en las grabaciones. Se lo debo a él y ahora tengo el honor de presentarle ¿Estás listo? Al Mr. Bravo, Mr. Juto Betancourt, que se oiga. Dice que bravo yo soy, sí señor, porque a la rumba le estoy, como el son aunque vacío, a todo el mundo le corté. ¿Quién me dice ahora que de pie no me paré? Pues mira que te tumbó, fíjate. Cuando me pongo a cantar y a soñar, todos me gritan así, bravo yo. Yo bravo de noche, que te encerrones solo, pero a mi manera, al diablo me la escapé. Y esa es la razón, porque luché, luché y sigo bravo lo sé. Porque luché, luché y sigo bravo lo sé. Porque luché, luché y sigo bravo lo sé. Oye, en la ciudad y en el monte, mi historia yo contaré. Porque luché, luché y sigo bravo lo sé. Mi bravura no es de bravo, pero es algo yo lo sé. Porque luché, luché y sigo bravo lo sé. Porque luché, luché y sigo bravo lo sé. Bravo, bravo, que bravo es. Y sigo bravo lo sé. Porque luché, luché y sigo bravo lo sé. Porque luché, luché y sigo bravo lo sé. Y sigo bravo lo sé. ¿Esto es lo que está pasando? Cuidado, estos son grupos del oficio. Ja, 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 ja. Y sigo bravo lo sé. Y sigo bravo lo sé. Y sigo bravo lo sé. Mala, 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 mala. Y sigo bravo lo sé. Oye, ¿por qué yo tengo mi H? Y sigo bravo lo sé. Oye, el frito, ¿ustedes que me tienen? Y sigo bravo lo sé. Anda, el frito, que sigo bravo. Y sigo bravo lo sé. Oye, que mira el frito, no me gusta nada. Y sigo bravo lo sé. Cuidado. Y sigo bravo lo sé. 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 Y sigo bravo, lo sé Bravo, bravo, que bravo, eh Y sigo bravo, lo sé Mamacita rica, mira que rico, eh Y sigo bravo, lo sé Oye, que mira, mamá, que tónico, mujer Y sigo bravo, lo sé Aprovecha ahora, ella que viene de ti, ven Y sigo bravo, lo sé Que viene de ti, ven Tirándole el pellejo Y sigo bravo, lo sé Y sigo bravo, lo sé Oye, que mira, se juega Ok, bueno Bueno Justo de Cancurru, le diga Déjame meterle una cotorrita a ustedes también ahí A ver si la voz se mejora Yo sé, porque a veces hay que meter mano Y esta gente habla Y yo vine a cantar Pero llevo tiempo Sí, sí, sí No, pero bueno, por lo menos Somos pocos, pero somos muchos Y entonces, de verdad Y lo que está aquí es la crema, la verdad Sinceramente Sí, claro Sí, sí A chimpón Y también tengo aquí a un aijado también Ale, te felicito Que está para allá Distinto y diferente Para gozar Desde que yo nací Se bailaba salsa If you like the videos Please give it a thumbs up And if you haven't already done so Please subscribe Thanks for watching Y que vive la salsa Tocando salsa Pa' que lo gocen el mundo entero Porque mi salsa, mi salsa Es la que manda